Música Hola, el día de hoy veremos operaciones con decimales Las operaciones básicas que veremos el día de hoy son sumas, restas, multiplicación y por último la división La primera operación que veremos es la suma, esta se realiza como cualquier otra suma que hayamos dicho antes Solo que ahora tenemos que acomodar los números con relación al punto decimal Y este se baja en la misma posición en la que se encuentra, hagamos algunas operaciones para ver como es esto Tenemos 275.27 más 186.38 Bueno, hacemos la suma 7 más 8 nos da 15 y llevamos 1 2 más 3 es 5 y 1 que llevamos 6 De ahí bajamos el punto decimal Y seguimos, 5 más 6 es 11 y llevamos 1 7 más 8 es 15 y 1 que llevamos 16 Y llevamos 1 2 más 1 es 3 y 1 que llevamos es 4 Nuestra respuesta es 461.65 Continuemos La otra es 345.27 más 186 Podemos realizar la suma así como la encontramos O podemos agregar un punto decimal y dos ceros Para evitar cometer errores Comencemos 7 más 0 7 0 más 2 2 Bajamos el punto decimal Y continuamos 6 más 5 es 11 y llevamos 1 4 más 8 es 12 y 1 que llevamos es 13 Y llevamos 1 3 más 1 4 y 1 que llevamos es 5 Nuestra respuesta es 531.27 A continuación realizaremos las restas Estas al igual que en la suma se hacen como cualquier resta que hayamos hecho antes Y el punto decimal se baja en la misma posición Comencemos a realizar algunos ejemplos Tenemos 275.47 menos 186.38 Ahora comencemos con la resta A 7 no le puedo quitar 8 Entonces le pedimos prestado al 4 Y este se convierte en 3 Y el 7 en 17 A 17 le quito 8 Me da 9 Y vamos con la siguiente A 3 le quito 3 Me da 0 Bajamos el punto decimal Y continuamos A 5 no le puedo quitar 6 Entonces pedimos prestado El 7 se convierte en 6 Y el 5 en 15 A 15 le quito 6 Es 9 A 6 no le puedo quitar 8 Entonces pedimos prestado al 2 Y este se convierte en 1 Y el 6 en 16 A 16 le quito 8 Me da 8 A 1 le quito 1 Me da 0 La respuesta es 89.09 Vayamos con la siguiente Tenemos 345.27 menos 101 Aquí para realizar la operación Podemos agregar un punto decimal Podemos agregar un punto decimal Y dos ceros O realizarla como estaba Entonces a 7 le quito 0 Me da 7 A 2 le quito 0 Me da 2 Y bajamos el punto decimal A 5 le quito 1 Me da 4 A 4 le quito 0 Me da 4 A 3 le quito 1 Me da 2 La respuesta es 244.27 Y así de fácil es como se realizan las operaciones de suma y resta Con punto decimal Veremos como realizar la multiplicación Bueno esta es muy sencilla Se siguen los mismos pasos que en la multiplicación normal La única diferencia es que el punto decimal se coloca al final Y esto dependerá según sea el caso Hagamos algunos ejemplos para explicarles correctamente esto Tenemos 246.2 por 2.8 Empecemos La haremos paso a paso para que me vayan siguiendo Entonces empezamos 8 por 2 son 16 Y llevamos 1 8 por 6 son 48 Y una que llevamos 49 8 por 4 son 32 Y 4 que llevamos son 36 De aquí llevamos 3 8 por 2 son 16 Y 3 que llevamos 19 Vayamos con la siguiente Cuando pasamos al siguiente número Cuando pasamos al siguiente número no deben olvidar que se deja un espacio y se inicia 2 por 2 son 4 2 por 6 son 12 Y llevamos 1 2 por 4 son 8 Y una que llevamos 9 2 por 2 son 4 4 por 3 son 4 Y ahora realizamos la suma El 6 se baja porque no tenemos nada en el número de abajo Y vamos 4 por 3 son 3 por 4 son 9 Y llevamos 1 6 más 2 8 y 1 9 9 más 9 18 Y llevamos 1 4 más 1 5 y 1 que llevamos 6 6 Ahora para saber donde colocar el punto decimal Tenemos que contar los espacios del punto hacia la derecha Entonces en este caso en el número de arriba tenemos 1 Y en el número de abajo tenemos otro Entonces tendríamos que recorrer dos espacios El punto decimal en la respuesta Entonces sería 1 Y 2 Y el punto decimal iría entre el 9 y el 3 Y nuestra respuesta es 689.36 Ahora hagamos una más para aclarar si quedaron dudas Tenemos el número 275.27 por 2.8 Empecemos con la multiplicación 8 por 7 son 56 Y llevamos 5 8 por 2 16 Y 5 Porque llevamos 21 Y llevamos 2 8 por 5 son 42 42 Y llevamos 4 8 por 7 Son 56 Y 4 60 Y llevamos 6 8 por 2 16 Y 6 que llevamos 22 Se deja un espacio para pasar al siguiente número Y volvemos a empezar 2 por 7 14 Y llevamos 1 2 por 2 son 4 Y una que llevamos 5 2 por 5 10 Y llevamos 1 2 por 7 14 Y una que llevamos 15 Y llevamos 1 Y llevamos 1 2 por 2 son 4 Y una que llevamos 5 Ahora Vayamos a realizar la suma Tenemos El 6 se baja automáticamente 4 y 1 son 5 5 más 2 son 7 0 y 0 nos da 0 5 más 2 nos da 7 Y 5 más 2 Nos da 7 Ahora Resolvamos la Ubicación del punto decimal En este caso En el número de arriba Tenemos 2 espacios Y en el número de abajo Solamente 1 Esto nos quiere decir Que tenemos que recorrer El punto decimal 3 espacios Sería 1 2 Y 3 Entonces Nuestro punto decimal Iría entre el 0 Y el 7 Y nuestra respuesta Es 770.756 Por último Explicaremos Cómo resolver la división Bueno En esta iremos Explicando Sobre la marcha Comencemos Con los ejercicios El primero es 43 entre 2 Bueno Empecemos resolviendo esto ¿Cuántas veces Entra el 2 En el 4? Exacto 2 veces 2 por 2 4 Para 4 0 Se baja el 3 ¿Cuántas veces Entra el 2 En el 3? 1 2 por 1 2 Para 3 1 Entonces Ya llegamos aquí Donde está el punto decimal Entonces En este caso Nada más Tenemos que subir El punto decimal Hacia arriba Y podemos Continuar la operación Bajamos el 0 ¿Cuántas veces Entra el 2 En el 10? 5 veces 2 por 5 10 Para 10 0 En este caso Solo tenemos que subir El punto decimal Ya que la parte de aquí Afuera Esta parte de aquí No tiene Puntos decimales Si tuviera Cambiaría El caso Ahora Vayamos con el siguiente ejercicio Tenemos 4.3 Entre Punto 3 Entonces Primero Para resolver Esta Tenemos que Eliminar Este punto decimal De aquí Para ello Tenemos que contar Cuantos espacios Hay En este caso Solamente hay uno Y lo recorremos Un espacio Hacia la derecha Si recorremos Afuera También tenemos que Recorrer Adentro Esto hace Que El punto decimal Se recorra Y nos quedaría La división 43 Entre 3 Esto nos daría El mismo resultado Ahora Comencemos A resolverlo ¿Cuántas veces Entra el 3 En el 4? Exacto Una vez 3 por 1 3 Para 4 1 A continuación Se baja el 3 ¿Cuántas veces Entra el 3 En el 13? 4 veces Porque 3 por 4 Es igual a 12 Para 13 1 Ahora Podemos dejar La división así O si queremos Seguir Como ya tenemos El punto decimal Podemos agregar Ceros Y seguir haciendo La operación Hasta que El residuo Sea 0 O hasta que Nosotros querramos Detenernos Entonces Continuemos Bajamos el 0 ¿Cuántas veces Entra el 3 En el 10? Entra 3 veces Porque 3 por 3 Nos dan 9 Y nuestro residuo Sería 1 En esta ocasión Así le dejaremos Pero si ustedes gustan Pueden agregar Otro 0 Y seguir haciendo La división En esta Verán algo muy particular Que es El residuo Siempre va a ser 1 Y En la parte superior Aquí siempre van a ir agregando 3 Esto es cuando El resultado es Periódico Que veremos Tal vez en otra sesión Por último Les dejamos Algunos ejercicios Para que practiquen Las operaciones Con punto decimal Si gustan Pueden pausar El video Regresarse A los A las explicaciones Si es que lo necesitan Y al final De esto Están las respuestas Aquí tenemos Las respuestas De la suma Y la resta Si tienen alguna duda Pueden preguntar Y Aquí están Las respuestas De la multiplicación Y la división Eso es todo Nos vemos En la siguiente sesión